Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Muchas veces, desafortunadamente, nos enfocamos en lo que pudo ser o en lo que no tenemos. Y no, al contrario. Creo que ahí es donde está el aprendizaje, enfocarnos en lo bueno que nos deja cada una de las experiencias. Porque, de alguna manera, todo lo que vivimos nos hace quienes somos en este momento. Y lo que voy a vivir mañana y lo que voy a vivir al día siguiente me harán quien voy a ser dentro de cinco años. Y entonces eso va a ser la manera en la que yo reacciono a cómo mis hijas me hablan o reacciono a lo mejor a cuando no obtengo lo que quiero en un trabajo o cuando no obtengo lo que quiero en una relación sentimental o a lo mejor cuando no compagino como piensa otra persona. Cada uno de nosotros, yo creo que Benito Juárez era tan inteligente de decir, de verdad, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de razonar, de sentir, y sobre todo diferente manera de llevar un proceso. Entonces no está padre juzgar porque no estamos en los zapatos de otra persona. Entonces con todo esto lo que les estoy diciendo es que siempre va a haber gente que a lo mejor no nos tire la mejor vibra del mundo o que no nos desee lo mejor de la vida, pero cada uno tiene un proceso. Y si tú te enfocas en eso, en que te están echando mala vibra o que alguien te está deseando cosas malas o no tan padres, pues te vas a quedar ahí y al final tú vas a estar en el mismo círculo vicioso porque entonces le vas a desear lo mismo a esta persona, ¿no? Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros c*** callan. Hasta la próxima.